3, 2, 1, ya! Se van a Pueblo Un mapa Yo creo, es que realmente yo creo que directamente el matchup de Sheik contra Contra Mr. Spin Tampoco está tan desigualado Esperemos que SP consiga desarrollar bien las facultades que tiene Sheik a base de esos aéreos sin lag y a Sankun no sepa responder a esto Y que decir de estos dos jugadores SP tiene tendencia a jugar personajes difíciles por así decirlo Pero lo juega bien, se le ha visto realmente desde el último mensual no ha tenido muy buen Sheik, pero se ve que lo ha mejorado un poco mejor y ya está, ya está perfecto Porque ya, si sigue así podría llegar incluso a Final Loser, mientras que a Sankun no se queda atrás, Sankun maneja a Suson y sabe cómo campear con él, sabe utilizarlo Es algo muy importante en un jugador, dicen que el campeo es algo un poco guarro, pero yo considero que es una virtud de un jugador defensivo Y veremos cómo se desarrolla este set tan interesante Vemos cómo le hace ahí la tijera X Sankun le hace un spin que es el Pyre Pyre es más difícil Le intenta hacer el 2 Punish, pero es más difícil hacerse lo a Sheik Está teletransportándose, así que llevarla a Stop, bastante sólido Tiene un porcentaje considerable, podría matarlo perfectamente Y Sheik, realmente con este Rage que tiene Sheik Podría subirle un poquito más de porcentaje hasta 80, 90 Y darle algún tipo de salto o finta y hacerle un Bouncing Piece a Sheik Vamos con este como es más entera Se lo va a llevar con ese Backgrat Y me dijeron que esto antes echaba más Y partida... No podría decirla a Iven, de verdad, pero... Pero realmente Sonic, yo qué sé, le quedan dos minutos y medio Tiene que intentar subir el porcentaje a base de huecos que vea Le ha leído la pinta, pero se la ha leído mal Estaba ahí la plataforma también molestando Creo que SP, mejor debería de intentar jugar... Pero no lo digo en esta partida, en esta partida lo está haciendo Fantastic y se lleva la kill Se lleva la victoria en esta primera partida Lo que sí creo que debería de hacer un poquito más SP es intentar cambiar más a base de Utilis No, no lo veo tanto Vemos como a Sanku piensa en qué state va a elegir No, no lo veo tanto, no lo veo tanto, no lo veo tanto, no lo veo tanto, no lo veo tanto Qué tal la partida Qué tal la partida, se ha ido a Sanku a patos Estamos viendo un tie-out, yo veo un tie-out Si a Sonic a patos, igual tie-out O no, o no... Y poco hay que decir de ahora mismo Está jugando bastante defensivo Pero SP está sacándole un porcentaje de ventaja Creo que a Sanku se ha desinflado Y ya se lleva la primera stock SP Creo que a Sanku se ha desinflado No debería de estar jugando de esta manera Debería de jugar un poco más safe Es un Sonic en patos Perfectamente puede... Puede tradear Y yo creo que mejor que Shake, al menos en este mapa Yo si fuera Sanku En caso de que aunque pierda Porque todavía no está decidido O quería otra vez patos Intentaría jugar incluso más defensivo No hay ninguna prisa en que pasen los minutos Tienes seis minutos para eliminar a tu rival Incluso solamente sacarle más porcentaje Estamos viendo como por lo pronto Sanku no se va a llevar la stock de Shake Y Shake que básicamente le sube el porcentaje con la fuga Lo va a matar No, no, no Aunque tenga mucho rage No lo va a matar Pues sí, sí lo va a matar La verdad es que Ambos jugadores lo están haciendo muy bien Saben jugar con su personaje Veremos cómo se desarrolla esta partida Quedan tres minutos y medio El porcentaje Es muy importante Pero si Sanku quiere Seguramente pueda tradear bien con este porcentaje Hacer trampolín Que salva La he leído muy bien Pivot Krat ¿Qué está tan intenso? Sanku está consiguiendo sacarle poco a poco porcentaje Es como si me escuchara desde aquí Se juega ahí y no entra Muy buena pinta Sanku se tiene que alejar del borde Porque estoy viendo que Sanku está haciendo muy buenos feedbacks en el borde No lo ha conseguido Sanku Incluso ha intentado hacer el wild jam en el momento perfecto Y no lo ha conseguido Otra victoria para nuestro amigo servicio público Sobrevive Sobrevive Nos vamos ¿A dónde chicos? Nos vamos al planeta de los sueños Nos vamos al planeta de los sueños Donde los sueños se hacen realidad Nos vamos al planeta de los sueños se hacen realidad Estamos viendo una partida bastante más even que la última La última ha sido un desfase la verdad Yo confío en que Sanku puede ganar Yo sé que él puede demostrar que él lo vale Muy buen Sonic Solamente me sienta a encontrar ese hueco Ese hueco que le dé la victoria para ganar Se mete la fuga Se mete la fuga Está ahí haciendo files para zonear Y no sé Pues más Se lleva la stop Se pone esto Cada vez más por parte de SP Esperemos que no pueda cambiar La verdad Yo sé que Sanku puede mostrar Lo buen Sonic que es Pero claro ¡Uh! ¡Qué buen Turfunis! Puñetazo del erizo inmortal ahí Y está porcentaje La verdad No está un porcentaje tan even Bueno, perdón Sí, está un porcentaje más o menos even Tiene un porcentaje parecido Ahora ambos están buscando los huecos SP no deja que vuelva Sanku La Sanku sabe apañarse Para volver Volver y plantarle cara Ahora SP está en el puntito De que puede matar a Sanku A base de F-Strow Con Boasting Fish Pero Consume mucho porcentaje más Se puede ir Vemos con esta ya 110 No puede ser El trampolín de la muerte Prima de nuestra amiga La Piña Empieza la partida Volvemos a Pueblos Max Un mapa Un mapa donde SP consiguió la victoria Si no recuerdo mal Sanku está sabiendo moverse muy bien Sanku está sabiendo moverse muy bien Se ha metido ya un 50% A SP Buen aire Muy bien Muy bien Eso con Bea Siempre o casi siempre Y estamos viendo como A Sanku se motiva Estamos viendo una partida en el que tenemos al mejor personaje aéreo o si no uno de los mejores sin duda Contra un personaje que realmente es escurridizo Tiene buenas formas de entrar al rival sin ser bañado Esta partida que en cuanto a neutral es bastante even Estaba viendo como poco a poco se le está echando a SP el tiempo encima Ya han pasado dos minutos Todavía no se han quitado las stocks Creo que ahí debería haber hecho un fight Ambos jugadores están muy nerviosos Ojalá pudierais verle en la cara Ambos jugadores Qué bueno es más Creo que esta stop va a ser muy larga Porque esta decide si el set sigue Si nos vamos a una última partida No está nada dicho No está nada dicho A Sanku está jugando muy agresivo La verdad Muy agresivo sobre todo para lo que es Sanku Que es un jugador bastante destructivo No, no, se lo lleva Se lo lleva a 6 Tampoco muere tan pronto Pero tiene que tener SP cuidado con las esquinas Porque ve un backthrow de Sanku Efe más Muy buen Efe más por parte de Sanku Sí, chicos, estamos en campo de batalla El mapa más famoso de Sanku 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 Estamos viendo ese pez. Se está desinflando, se está viniendo abajo. No sabe cómo entrarle ahora mismo a Sanko. Le mete una cadena de fire que entra, pero no mete demasiado porcentaje. Estamos viendo como están a 37% los dos. Si antes lo digo, antes me tengo que callar. Ahora mismo el ritmo es bastante más defensivo, pero lo está llevando a Sanko. A menos de que Sanko tenga un tropiezo, creo que va a tener la delantera en esta primera stop. Creo que está reaccionando por lo que se ve. Están a un porcentaje igual, básicamente. Cualquiera puede matar a cualquiera ahora mismo. Quizá hay un no es más... Pues no. Han respondido a mi pregunta. Sí, es que va a ser un no- Sí, es que no es más... Es un no- Este back row no va a matar ni de broma todavía. Mata bastante, pero tampoco tanto. Otro U es más que consigue llevarse a otra stop de Asanku. Esto va a acabar mal. Esto va a acabar muy, muy mal. Estamos viendo como... No sé por qué me da de que Asanku se va a poner a hacer pivot 3x más y pivot grab ahora mismo, si no va a ser guay. Que realmente le han funcionado estas dos últimas partidas, así que no vería problema en que lo haga. Buen text. Sí que está un porcentaje que eso ya no es de kill, eso ya es de volar. Se lo va a llevar, se lo va a llevar y se lo llevó. Lo ha mandado a Brawl de un Busterau. Vamos a ver si Asanku consigue eliminar esta diferencia abismal de porcentaje. Bueno, en verdad no es abismal. 70% que es bastante considerable. Esperemos que sepa reaccionar Asanku. Un Busterau. Le lee la cinta, pero no sirve de nada. Sanku, escuda, asestín, escuda, asestín. Otro Busterau. Se lo va a llevar. ¡Qué bueno es! Oye, lo voy a ir. La victoria es para Shein.